Hay eventos donde uno quiere lucirse, y uno de ellos es en los grados, cuando hay fiestas especiales, en diciembre hay muchas reuniones. Muchísimas, pero los grados yo creo que es algo que va a quedar ahí para toda la vida, en las fotos que la mamá va a imprimir y va a pegar en la pared, ahí van a estar, entonces por favor, por favor, vistámonos bien. Yo me gradué por ventanilla y con barril, ah no, cargando a Julieta. Y tiene la foto, pero de la universidad, del colegio, ese fue en uniforme, pero ahora se está usando que después de esa graduación en el colegio, toda la familia o los amigos van a celebrar y para eso, hoy tenemos dos expertas que hoy sí o sí nos van a sacar de dudas, nos van a mostrar las tendencias que hay en el tema de los outfits o las pintas para las graduaciones. Y para las grabaciones a la orden, aleja. También, también, una amiga de la casa, la cuarta gracia, vea que bueno que bien las acompañes, y hoy nos trae nada más y nada menos que a María Fernanda Oñate, ella es directora creativa, y nos alegra mucho tenerlas aquí para que por favor, por favor, guiemos en este proceso que creo que para todo el mundo es un paso muy importante. Bueno, ante todo, mil gracias por la invitación y gracias por acompañarnos. Feliz. Bueno, venimos a hablar de los grados, que es un evento tan importante y considerado como formal. ¿Por qué es formal? Es formal porque está precedido de una ceremonia, la cual tiene un acto protocolario, ¿verdad? Y es solemne. Entonces, nuestro código vestimenta debe ir muy acorde a este evento. Hay que tener en cuenta qué factores para escoger. Ya sabemos que tiene que ser de gala, ya sabemos que es solemne, pero en cuanto a brillos, no brillos, encajes, no encajes, todo esto, ¿el horario influye y el lugar influye? Claro que sí. Estamos con unas características muy importantes, grado de día, grado de noche. El grado de día podemos estandarizar los vestidos con colores neutros, suaves, inclusive... María, hagamos una cosa, qué pena que hay un pequeño problemita con tu micrófono, entonces mientras tanto, vea, nos puede ir explicando un poquito acerca de los horarios. Ah, vea, ya, eso es mejor dicho de Slick. Ah, no, no, no. Así me gusta. Bueno, como les iba contando, la elección del vestido de grado depende mucho de día o de noche. Tenemos opciones en telas, las telas deben ser satinadas, tenemos los velos, tenemos el tafetán, el chifón, aquí está nuestra modelo Elizabeth, con un diseño, este es uno de día, indiscutible, es drapeado que tiene en el hombro, tenemos el lazo a la cadera que lo que hace es estilizarla mucho más. Yo aquí tengo una pregunta y es para qué tipo de cuerpo es ideal este vestido, porque la modelo tiene un cuerpo, pero el tema del recogido de un solo hombro, ese cuerpo es ideal, la espalda, mira, es exigente, ya por ejemplo aquí tenemos para una persona con el cuerpo de reloj de arena, ya inclusive recto, qué pasa con el recogido, ya te va a estilizar o a esos detallitos que no queremos que vea, que se vea, son los mejores, Son los mejores, lo está tapando de pronto, no queremos que se vea una celulitis, ya, los diseños, los diseños es indispensable en esta elección, ¿por qué? Porque no puede ser casual, hay que ponerle un toque de distinción, eso ¿cómo lo logramos? Con las telas, ya. La sobriedad mafe, ¿cierto? La sobriedad. Ese toque de sobriedad, ¿por qué? No cualquier tela va a funcionar, la tela cuenta una historia también en la elección del vestido. Claro que sí, por eso estamos hablando de tafetán, de ceras, ya, inclusive satín, tenemos telas con diseños. El chifón que es tan bello también. Y así, ahorita estabas diciendo que ese vestido solamente sería que mañana y tarde, o sea, en la noche no lo ves apropiado. A mí me gustaría en la noche si fuera, por ejemplo, digamos, un evento playero, ese tipo de vestido en ese tono pastel para un evento playero, pero si estamos en la noche y es mi celebración especial, pues que sea el momento para brillar, darle espacio a las lentejuelas y demás. Porque no hacemos algo, y mientras se nos va cambiando la modelo, nos vamos a dar el rack y así vamos viendo distintas cosas. Mientras no desfila Elizabeth, desfilamos nosotros. Por ejemplo, estamos con los lilas porque están en tendencia, están en tendencia, por ejemplo, mire, este es un poquito princesudo, pero mire la tela. Aquí el código de vestuario, o sea, casi nunca importa el largo. Bueno, ahí vamos. El largo, paradía, puede ser a la rodilla, pero elegante. Podemos utilizar vestidos midi. ¿Cuál es el vestido midi? El largo entre debajo de la rodilla, ya, y encima del tobillo. Pregunta, el blanco, ¿está bien un blanco para una graduación? Sí, hermoso. Mire, este, por ejemplo, es como un traje para la mamá, por ejemplo. ¿O también para la graduanda? Ah, pues digamos que alguien que salió de, pues que ya lleva una especialización, una maestría. Tenemos 90, 60, 90, y a veces queremos ser un poco más recatadas, eso me parece divino. ¿Tú cuándo vas a estar de grado, Sandri? Ay, yo ya, de mamá, ¿será que uno se gradúa de eso? Ya casi. Este diseño lo tenemos para las más jóvenes que dicen, no, yo no voy a usar, a mitad de pierda, no, mira que sobrio, tiene lentejuelas, pero no está, lentejuela grande, con colores muy brillantes, entonces mira que sobrio, es de día. Es de día, de noche en el color no. Estamos con los de día. Ok. Ay, yo me vine para la noche, porque fui y escogiendo. Te viniste para la noche. Sí, pero por qué me enamoré, diga, porque te enamoraste. Porque las asimetrías me encantan, mafe, y siento que este es un vestido que expresa muy bien la riqueza de la tela, la importancia de la tela que represente como esa sobriedad del momento, y aquí se ve muy bien, y para decirles que ojo con el plata que viene con toda para final de año. Así es. Sí, plateado. En botas, en calzado, en prendas de vestir, sí. Por ejemplo, y aquí el escote asimétrico es espectacular para este tipo de eventos. Este, por ejemplo, porque hoy estamos viendo los vestidos, más los accesorios que están espectaculares también, y por ejemplo en el vestido que viene a continuación los accesorios son muy protagonistas, pero en este que es de un solo hombro, que de pronto no tiene mucha información, ¿qué tipo de accesorios te pondrían? Yo a este le recogería el pelo indiscutiblemente para que haya un protagonismo en todo el escote. Y eso nos estiliza. Le colocaríamos unos aretes grandes, largos. Recordemos que los accesorios deben estar elegidos de acuerdo a la fisionomía del rostro y del cuello, porque después nos cortan. Como vemos, nuestra modelo tiene un vestido en encaje para un grado. Dale. Sí. Este sí es de noche. Acompañado de los accesorios que son muy llamativos. En este también el cuerpo juega un papel importante. Sí. Correcto. Porque todos los cortes que funcionan como roach, lo que hacen de una u otra forma, hacer cortes también como paralelos en la persona. Claro que sí. Claro que sí. Esta transparencia que se le nota, le da un estilismo. Sí. ¿Qué te parece, Bea? Y digamos que le da ese aire de sofisticación y digamos que son unas transparencias estratégicas, pero no peligrosas. No sé. Que cuando nosotros oímos la palabra transparencia, pensamos que va a haber un escote o algo muy sugestivo. Y aquí donde están ubicadas esas transparencias, además en una falda con asimetría preciosa, lo que hacen es casi que darnos muchísima tranquilidad y hacerle un airecito coqueto al vestido. Mira, ahí está el blanco. El vestido blanco. Precioso. Mira, el blanco. Aquí tenemos, Bea, uno especial largo. Mira, grados de noche, definitivamente el vestido largo. Estamos utilizando vino tinto, metalizados, negro, verde esmeralda y azul submarino. Este me encanta porque también tienen la presencia en los hombros. Ustedes saben que los hombros son lo único que nunca se arruga. O sea, que ni se corta a mostrar hombros. Y me parece que es súper sexy. Sí, o sea, cuando uno muestra espalda y hombros, usted tiene que mostrar más porque ya de hecho ya generó algo, o sea, como visualmente se ve muy bonita en una mujer y hay muchos mujeres que no les gusta mostrar, digamos, esta parte de acá y me parece que es súper bonita. Es muy bella. Aquelina azul, que qué rico poderlo mostrar, que me parece, y va por la misma línea de muy elegante. Yo lo exhibo y mafe. Claro que sí. Este es un conjunto. Tenemos una blusa decorada a mano, en chifón, azul marino. Mira, la falda es asimétrica y el tafetán, cómo es hermoso, ¿cierto? Es que yo en esas bolas a las que le gustan a ver. Es tafetán. Necesito la fiesta. O me la invento. Una graduación necesitas, vean, necesitas una graduación. Entonces, mira, algo diferente. Veo. Voy con una falda que también se utiliza mucho, igual que los pantalones palazos, los pantalones recto, los enterizos, siempre y cuando sean de excelente calidad las telas. ¿Cómo saber el nivel o el grado de elegancia que va a tener el grado? Porque muchas personas tal vez se cohiben de usar esto porque dicen, ay no, yo voy a hacerla más elegante o todo lo contrario, o entran muy sencillas y llegan y todo el mundo con brillos y supremamente elegantes y se empiezan a sentir un poquito mal. Mira, iniciamos horario. El horario es clave. Lo más importante. Ya, lo más importante. Últimamente hemos comenzado a notar que también depende del sitio. Por ejemplo, hay instituciones que ameritan ir súper elegante porque ese es un salón, una decoración y la verdad que al decir evento formal debe ser elegante y formal. Yo veo muchos platas pero también estoy viendo una presencia de azul muy importante. Azul, morados, lilas, estamos mucho en esa tendencia en estos momentos. Miren a nuestra modelo, el vestido mora azul que tiene, mírenle el detalle, su simetría. Esto hace que uno diga, vine a un grado, vine a algo especial, estoy aquí para celebrar. No el vestido casual que podemos encontrar. Como dijiste azul, yo dije se le tiene este otro azul. Porque también es pensar en algo muy importante en las prendas y son los atributos. Es decir, las mujeres siempre decimos que no se me note, que me esconda con la lupa gigante que vemos todo, que realmente eso a veces ni existe. Sabemos más nosotros que ya. Exacto. Este tipo de recogidos te va a estilizar en caso de que quieras disimular algo a la altura del abdomen o bajo el busto. Y lo otro es que esta caída te va a hacer ver muy largas las piernas. Y visualmente le estamos diciendo al ojo que las piernas empiezan aquí donde está el recogido. Además pasa algo con el azul y es que creo que no tiene tanto color de piel. El azul realmente nos queda bien a las morenas, a las blancas, ¿cierto? Como ves, el largo midi es lo más clásico, lo más perfecto y de los largos más elegantes. Claro, todo depende de los zapatos también que me quiera poner, para alargar piernas o no alargar. ¿Qué zapatos utilizamos para un grado? Tenemos los estiletos, tenemos tacón, puntiagudos, cuadrados. Sandalias de una tira me parecen a mí fundamentales. Unos puntudos como los que tiene Aleja hoy, perfectos. Para que se vea la pierna más larga. Para que se vea la pierna. Yo siempre les digo, la moda y todo lo que uno escoge tiene que ver es con ilusión óptica, con engañar al ojo. Entonces, este escote aquí, la altura a la que tiene este encotado el vestido, pues le está diciendo al ojo, ahí empiezan las piernas, entonces ya te las está alargando mucho. Y si tú lo enfatizas más con este tipo de calzado, pues van a pensar que uno mide un 80. Lo contratan a uno y se ponen a verme y sí. Lo contratan a uno para Victoria Sikre después. Ah, no, pero yo no quiero ir de vestido, la mamá. Pero este para la mamá de un grado me encanta. Divino, mira. Con un pantalón así tipo palazo. Con un palazo, o por ejemplo, mira esta tela con diseño, mira el color. Yo ya mirándole la talla y es que a ver si de pronto. A ver si me puedo meter ahí. Es que mírenme esta hermosura. Y además esa tela también está súper en tendencia. Todas estas hojas rotas, estas telas que sugieren como artesanía, ojalillos, se ven preciosas. Y, Mafe, algo muy importante que debemos decirles a mamás y a hijas y a personas que se vayan a graduar, piensen siempre en que esa pieza la van a volver a usar. Claro que sí. Desde que la adquieran, digan, yo después me la puedo volver a poner, a esta camisa, a este vestido lo puedo volver una falda, si le pongo una camisa mudada. A la falda que pusiste le puse mil pintas encima. Una camiseta, unas botas texanas. Ay, que tengo el grado de la hija, pero después tengo la camisa de los amigos en una finca. Una camisa estructurada también, súper linda y elegante. Cuello parado. Cuello parado. Y la bota texana se le tiene. La verdad que debemos buscar prendas versátiles. Exacto. Porque es maravilloso. Mariah, ¿cómo te encontramos en redes sociales? De verdad, ambas, gracias por esta asesoría. Felices. Muy seguramente hoy salvamos a más de una, más de alguien que se está graduando, pero no solamente a la que se está graduando, a la mamá y al combo completo. Claro que sí. Porque a veces se preocupa más la mamá como se ha ido vestida, que la misma que se va a graduar, que es una cosa absurda. Así es, estoy en redes como Fernanda Onate, guión bajo, tengo mi showroom privado, atiendo por citas, a la orden, trabajo en conjunto con Beatriz Arango en asesoría, y los hermosos accesorios de Secret Joyas. Entonces, nos llaman. Ya les vamos a compartir todo por nuestras redes. Ya estamos nosotras las tres. El collar, esa gargantilla es de... De Secret Joyas. Divina. De Secret Joyas. Divina. Yo también hoy estoy con Secret Joyas. Divina. Y quedan con nosotros listas para un evento. O sea, nada más es decirles. Ah, no, y es que yo te digo, pues, o sea, además, uno tiene a ver ahí con la asesoría y queda súper contenta. Siempre queda regia. Y ustedes cuando tengan fiestas, celebraciones, ahora que empiecen a alistar fin de año, nos llaman y aquí estamos listas. ¿Qué tenemos nosotras? Nos inventamos. Nos inventamos. ¿Alguna tiene pensado casarse? No, inventémonos, pero ya regresamos. Vamos a un corte chiquito, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero... Inventémonos. Ay, nos inventamos la fiesta. Ay, sí, Sandra, que nos la... Música